¡Ajá! ¡Ajá! Ay, otra vez están diciendo cosas de mí. ¿Por qué la gente tiene que inventar chismes de mí siempre? ¿Aló? ¿Kim? Soy Taylor. Necesito hablar contigo. Taylor, what the fuck is going with you? ¿Qué quieres? Shut up, estúpido. Te estoy marcando porque quiero saber por qué este estúpido negro marido en su video dice que soy una perra. Y lo peor de todo es que salgo desnuda al lado de Donald Trump. What the fuck, Kimberly? ¿Con quién estabas peleando, Kimberly? Con la de, mi amor. ¿Estás segura aquí, Merlí? ¿Y los gritos que se escuchaban hasta la cocina? Era Taylor y me marcó porque me dijo que yo me hice famosa con mi video porno. Y me dijo que yo tenía un esposo negro. Es super racista esa perra. Y aparte me dijo que era una puta. Y que mi cuerpo era todo perado. Le voy a marcar a mi mamá. Oh, my goodness. Mis arrojas están enormes. Oh, my goodness. Hey, Kim. ¿Cómo estás, baby? Mamá, estoy muy triste. La perra de Taylor me hizo quedar en vergüenza. Dile a toda la familia que haga algo. ¿What? Ay, Kim, no te preocupes, mi amor. Yo ahorita hablo con toda la familia para que haga un escándalo. Ok, bye. Chat de la familia. Chicas, tenemos que vengarnos de esa perra Taylor. Hizo quedar en ridículo a quien venganza enviar. Gracias a todos mis fans por apoyarme en mis redes sociales. Ganamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!